Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana. En el uso de la palabra, señor Senador. Con su permiso, Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores, en el marco de la próxima discusión de la reforma política electoral y del Estado que habrá de suscitarse en este Senado de la República, acudo a esta tribuna parlamentaria para presentar iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana por ser uno de los temas fundamentales, ineludibles y transversales en la reconstrucción de nuestro régimen democrático. En la época contemporánea y postmoderna, el principio constitutivo de la democracia ha sido el de la soberanía popular. Dicho en otros términos, el único soberano legítimo es el pueblo y sus decisiones son y deben seguir siendo las más importantes en la vida pública y en las decisiones del Estado. Así lo afirman diversos especialistas, entre ellos José Waldenberg, quien ha señalado que el pueblo no lo conforma sólo un grupo iluminado de representantes políticos, sino un conjunto de millones de personas que gozan de derechos políticos y ciudadanos y que por esta razón pueden participar en la constitución de la voluntad política colectiva bajo nuevos mecanismos de participación social. Al respecto, se han implementado instrumentos que buscan ampliar la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas como complementos que fortalecen la democracia en el sistema representativo. Es el caso de mecanismos de democracia semidirecta donde la población participa de las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político. La presente iniciativa asume que México requiere emprender cambios radicales para arribar a un estadio superior de la democracia y al mismo tiempo cerrar el paso a cualquier intento de regresión autoritaria. En México se arraigó por décadas una forma vertical de toma de decisiones. El acceso al gobierno estaba reservado para unos cuantos. La transición a la democracia fue resultado, entre otros factores, de movimientos históricos, de luchas populares, de reclamo de organizaciones pro-democráticas que pugnaron por abrir el régimen y porque lo público fuera un espacio fundamentalmente de los ciudadanos y no del Estado. La vía electoral fue clave para el cambio político. Se dio paso a la etapa de la pluralidad y la alternancia de partidos en los distintos órdenes de gobierno. Pero la transición debió desembocar en una nueva relación entre Estado y ciudadanos y no sólo en la reconfiguración de las reglas para la competencia y el acceso al poder público como ocurrió. Esta nueva relación debe fundarse en el ejercicio pleno de los derechos de todos. En el contexto actual queda pendiente, como ha señalado el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dar el salto de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos. A una democracia donde sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones más importantes de la vida pública y de la sociedad en la que viven. Y eso sólo es posible hacerlo a través de lo que hoy se ha denominado la democracia lateral o democracia participativa. Si bien es cierto que en la 61ª legislatura del Congreso de la Unión, en el marco de la pasada reforma política, se tuvo un significativo avance en ese sentido, al haberse aprobado en nuestra Constitución la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes como mecanismos de democracia directa, también es cierto que dicha reforma política, al menos en materia de participación ciudadana, es un asunto incompleto. Sin duda, alguna de las figuras aprobadas en la reforma política abrió un camino cerrado e inhóspito hacia la democracia participativa, que muchos se resistían caminar. Pero debemos reconocer que el tema aún no está concluido. Por eso el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, el pasado 27 de noviembre del 2012, presentó propuesta de reforma constitucional en la que se plantea la creación de nuevas figuras, aún no legisladas, como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, los consejos de participación ciudadana, presupuesto participativo y contraloría social, que tenemos confianza en que puedan ser discutidas y aprobadas en la actual reforma política del Estado. Sin embargo, ninguna de estas figuras de participación ciudadana es posible hoy hacerlas efectivas, si no existe el marco regulatorio que establezcan los tiempos, modos, procedimientos y requisitos de cada una de ellas. Ese es uno de los argumentos que hoy justifican la presentación de esta iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana, que ha sido complementada con otras figuras y mecanismos de participación social igualmente necesarios en el desarrollo democrático de México. En la iniciativa que se presenta, se ha propuesto la regulación de la consulta pública para los temas de trascendencia nacional por dos vías con propósitos distintos. Por la vía del plebiscito, cuando dichos temas impliquen actos o decisiones del Ejecutivo o del Legislativo que no sean materia legislativa. Y la vía del Referéndum, cuando por el contrario, dichos temas tengan relación con las funciones legislativas formales del Poder Legislativo Federal. Hemos propuesto un procedimiento que haga accesible el ejercicio del derecho de la iniciativa ciudadana y de forma complementaria instituimos los observatorios ciudadanos y el Consejo de Participación Social con actuación en el ámbito federal, como instancias de participación ciudadana con derecho a opinar y en el diseño y evaluación de las políticas, planes y programas del gobierno federal. Uno de los temas fundamentales de la presente iniciativa es el reconocimiento y la regulación del derecho a la discusión sobre la construcción del presupuesto participativo, así como del derecho al control y fiscalización social a través de la Contraloría Social como mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, ética en el servicio público y máxima eficiencia en el desempeño de la función y el ejercicio de los recursos públicos. Compañeras y compañeros, la configuración de una democracia participativa plena en México, sustentada en los principios de legalidad y legitimidad, será resultado de un proceso de transformación política permanente que requiere de la interlocución constante entre quienes ejercen el poder público y los ciudadanos. Ejercer la soberanía solo a través de los poderes constituidos ya no satisface las necesidades sociales derivadas de los contextos políticos actuales. Hemos vivido épocas de abuso de autoridad, de absolutismo y manipulación de los poderes constituidos y hemos sido testigos de que la toma de decisiones de algunas autoridades públicas están lejos de considerar la opinión, peticiones y propuestas de los ciudadanos, así como sus derechos e intereses sociales. Se trata más bien de decisiones basadas en intereses de grupo y en las exigencias internacionales vistas desde una conveniencia económica y no humanista. Por eso hoy que nos encontramos frente a una eventual reforma energética en donde habrán de tomarse decisiones de la mayor trascendencia en el futuro del patrimonio energético de los mexicanos y sobre la naturaleza jurídica, económica y administrativa de petróleos mexicanos así como sobre el destino de la renta petrolera resulta ineludible consultar a la ciudadanía titular legítimo de la soberanía popular y de la riqueza de nuestro subsuelo mediante estos mecanismos de participación ciudadana qué decisión debemos tomar sobre el futuro de nuestros recursos. De igual forma consideramos importante que este tipo de mecanismo sea una constante cuando se aborden temas que sean de interés nacional y obtengan un gran impacto en la vida de nuestra nación. Nuestro compromiso como legisladores debe ser contribuir a la moralización del poder público mediante un ejercicio de los recursos y de la función pública porque no podemos ni debemos seguir avanzando en una próxima reforma política ni en ninguna otra que no tenga como propósito central la protección de los derechos políticos civiles, económicos y ciudadanos desde una nueva ética política y desde un nuevo régimen democrático de ejercicio del poder donde lo principal sea el ciudadano. Finalmente una iniciativa legislativa de esta naturaleza no sólo hará posible transitar hacia una democracia participativa demandante de mayores espacios de participación social hará posible también inscribir a nuestro país entre las democracias más consecuentes incluyentes plurales abiertas y modernas del mundo. México demanda hoy un régimen político auténticamente democrático y nuestra mirada no puede enfocarse hacia el pasado. Estamos obligados a ver y avanzar hacia el futuro. Por su atención muchas gracias. Gracias senador Raúl Morón Orozco turnes de esta iniciativa si sonido en el escaño del senador Zoe Robledo ¿para qué asunto? Sí muchas gracias presidente además de felicitar al senador Morón solicitarle me pueda sumar a esta importante iniciativa. Senador Raúl Morón acepta la que se sume a la dicha iniciativa del senador Zoe Robledo pido a la secretaría que tome nota de ello. Turnese esta iniciativa a las comisiones unidas de gobernación de justicia de anticorrupción y participación ciudadana y de estudios legislativos segunda.